Los trabajos de Heracles Los antiguos griegos no consideraron siempre a los héroes como seres sobrenaturales o de naturaleza casi divina. Según Homero, sus rasgos son los de un hombre fuerte y valeroso o especialmente venerado por su sabiduría, como por ejemplo Laertes, Egipto o Demódoco. El héroe solo podía ser un príncipe de estirpe ilustre, como Ulises o Melenao. Por el contrario, Hesíodo generaliza la idea del superhombre y presenta a los héroes como pertenecientes a la cuarta generación de hombres, la que conoció las luchas entre Troya y Tebas, época en la que vivían en gran intimidad hombres y dioses. El culto que los griegos rendían a los héroes tenía muchos rasgos comunes con la devoción con que honraban a sus antepasados, pues eran sus ascendentes más ilustres, por eso se les tributaban los ritos apropiados. Pero la función principal de los héroes era la de servir de nexo entre los hombres y la divinidad. Mientras los hombres, al morir, se convertían en sombras impalpables, los héroes no perdían ninguna de sus cualidades primeras y, además, podían interceder por los mortales. En una palabra, después de haber sido un ideal de sabiduría, valor y fortaleza, pasaban a constituir una categoría de semidioses, es decir, un grado jerárquico intermedio entre los hombres y los olímpicos. De todos los héroes griegos, el más famoso, merced a su fortaleza, es sin duda Heracles, llamado Hércules, por los romanos. En efecto, Heracles era considerado como la personificación de la fuerza física y, en su calidad de héroe atlético, se le atribuía la fundación de los Juegos Olímpicos, que, según cuenta Píndaro, estableció en todos sus detalles. Pero la función principal de Heracles era la de protector. A él se recurría, sobre todo, cuando se estaba en peligro y tenía también atribuciones de carácter curativo. Era invocado en casos de epidemias y se le consagraron fuentes de agua mineral en Himera y las Termópilas. Él preside todas las ramas de la educación helénica y, después de haber sido la divinidad del esfuerzo físico, se convierte en el dios que canta el triunfo, acompañándose él mismo con la lira. De él puede decirse, más que de ningún otro, que es el amigo y consejero de los hombres. Vencedor incesante, Heracles no conoce el descanso. Toda Grecia lo adoraba, pues sus hazañas tuvieron por escenario el territorio helénico en su conjunto. Heracles desciende de Perseo, cuyo hijo Alceo, el fuerte, engendró a Anfitrión, supuesto progenitor del héroe. Por otra parte, Electrión, el brillante, otro hijo de Perseo, era el padre de Alcmena, la fuerte. Heracles iba a nacer, pues, bajo el signo de la fuerza y de la luz. Su nacimiento tendrá, además, un entroque divino. Zeus, queriendo un hijo que fuese un poderoso protector, tanto para los humanos como para los inmortales, bajó de noche a la ciudad de Tebas y adoptando los rasgos de Anfitrión. Quien se encontraba luchando contra los televeos y tafios, se unió a la esposa de éste, Alcmena, y yació con ella toda la noche, a la que dio la duración de tres. Pues Hermes, por orden de Zeus, había mandado a Helio que apagase los fuegos solares, porque la creación de un paladín tan grande como el que se proponía engendrar, no se podía realizar apresuradamente. Hermes ordenó luego a la luna que siguiese lentamente su órbita y al sueño que amodorrase a la humanidad de tal modo que nadie se diera cuenta de lo que sucedía. Al día siguiente, cuando Anfitrión volvió rebosante de entusiasmo por la victoria y lleno de pasión por ella, Alcmena no le acogió en el lecho matrimonial con el arrobamiento que él esperaba. Anfitrión, que no pudo entender esta actitud, consultó con el adivino Tiresias, quien le reveló lo ocurrido, y en adelante no se atrevió a volver a dormir con Alcmena por temor a incurrir en los celos divinos. Nueve meses después en el Olimpo, Zeus se jactó de que había engendrado un hijo que estaba a punto de nacer, quien se llamaría Heracles, en griego, Heracles, de Ira, esposa de Zeus, y Cleos, Gloria, o sea, Gloria de Hera, y que gobernará la noble casa de Perseo. Al oír esto, Hera le hizo prometer que si a la casa de Perseo le nacía algún príncipe antes del anochecer, sería rey supremo. Cuando Zeus hizo al respecto un juramento inviolable, Hera fue inmediatamente a Misenas, donde apresuró los dolores de parto de Nísipe, esposa del rey Esténelo, hijo también de Perseo. Luego corrió a Tebas y se sentó con las piernas cruzadas ante la puerta de Alcmena, con las ropas atadas en nudos y los dedos fuertemente entrelazados. De este modo, demoró el nacimiento de Heracles hasta que Euristeo, hijo de Esténelo, siete mesino, estuvo ya en su cuna. Cuando nació Heracles, con una hora de retraso, se encontró con que tenía un hermano mellizo llamado Íficles, hijo de anfitrión y una noche más joven. Cuando Hera volvió al Olimpo, se jactó tranquilamente de haber conseguido mantener a Ilitía, diosa del parto, alejada de la puerta de Alcmena. Aunque Zeus no podía violar su juramento y permitir a Heracles que gobernase la casa de Perseo, convenció a Hera para que accediese a que después de realizar cualesquiera doce trabajos que le señalara Euristeo, su hijo se convirtiese en un dios. Agmena, temiendo los celos de Hera, abandonó a su recién nacido en un campo fuera de las murallas de Tebas y allí, por instigación de Zeus, Atenea llevó a Hera a dar un paseo casual. Mira que niño tan maravillosamente robusto, exclamó Atenea simulando sorpresa. Su madre debía de estar loca para abandonarlo en un campo pedregoso. Ven, tú tienes leche, dale de beber a la pobre criatura. Sin pensar, Hera lo tomó y se desnudó el pecho del que Heracles mamó con tal fuerza que el dolor hizo que la diosa lo arrojara al suelo. Un chorro de leche ascendió al firmamento y se convirtió en la Vía Láctea. Heracles era ya un inmortal. Y Atenea, cuyo nombre helénico es Acinas, que está formado por el privativo A y Ticini, nodriza, madre, que significa nacida sin madre y que es la personificación de la sabiduría, se lo devolvió sonriendo, diciéndole que lo conservara y lo criara bien. Una noche, cuando Heracles tenía ocho o diez meses de edad, fue visitado por dos prodigiosas serpientes enviadas por Hera con órdenes de darle muerte. Ahora bien, en Cábala fonética, la raíz Ir del griego arcaico toma la expresión sonora de la luz activa, el espíritu encarnado. Por extensión, se forma el nombre de Ira, que es la naturaleza metálica que debe pasar en alquimia por variados procesos de transformación. Naturaleza que impone al héroe que emprende la obra solar múltiples y constantes trabajos. Los mellizos se despertaron y vieron a la serpiente retorcerse a su alrededor. Íficles gritó y escapó. Sus gritos despertaron a sus padres quienes fueron a su socorro. Anfitrión entró en la habitación y Heracles que ni siquiera había lanzado un sollozo le mostró con orgullo las serpientes que estaba estrangulando una con cada mano. Cuando murieron se echó a reír, se puso a saltar alegremente y arrojó las serpientes a los pies de Anfitrión. Estas serpientes son las que el sabio debe estrangular, hacerlas pudrir, corromper y engendrar al comienzo de la obra. Cuando Heracles dejó de ser niño se le asignaron relevantes maestros. Radamantis lo instruyó en la sabiduría y la virtud. Anfitrión le enseñó a conducir un carro. Castor le dio lecciones de esgrima y le instruyó en el manejo de las armas. Eumolpo le enseñó a tocar la lira y Eurito el manejo del arco. Heracles se enfrentó y venció a los heraldos Mimias quienes pretendían tributo de los tebanos cortándoles las orejas la nariz y las manos. Luego mató a su rey Ergino y a la mayoría de los capitanes donde Anfitrión su padre adoptivo murió en combate. Heracles venció luego a Pirecmes rey de los Eubeos y sembró el terror en toda Grecia ordenando que su cuerpo fuera dividido por unos potros y abandonado sin enterrar junto al río Heracleo. Hera ofendida por los excesos de Heracles lo enloqueció en primer lugar atacó a su querido sobrino Iolao hijo mayor de Ificles cuando Heracles recobró la razón se encerró en una habitación oscura durante varios días evitando toda comunicación con seres humanos y después de ser purificado por el rey Tespio fue a Delfos para preguntar qué debía hacer la pitonisa le aconsejó que residiera en Tirinto sirviera a Euristeo durante 12 años y realizara los trabajos que le impusiese en compensación por lo cual se le concedería la inmortalidad ahora bien la gran obra individual se cumple en el dominio zodiacal de las potencias titánicas los 12 trabajos de Heracles prototipo del héroe solar señalan la vía secreta que conduce hasta el grado de maestro perfecto y gran elegido y sintetizan la preparación del mercurio desde su estado caótico primigenio hasta su completa exaltación cuando Heracles salió para realizar sus trabajos Hermes le dio una espada Apolo un arco y flechas Hefesto un peto de oro y Atenea una túnica el regalo de Poseidón fue un tiro de caballos el de Zeus un escudo magnífico e impenetrable su sobrino Iolao participó en los trabajos como su áuriga o escudero el primer trabajo que impuso Euristeo a Heracles cuando fue a residir a Tirinto fue el de matar y desollar al león de Nemea una fiera enorme con una piel a prueba del hierro el bronce y la piedra se sabe que en alquimia el león es por su fuerza la caracterización del azufre dispuesto a provocar la serie de transformaciones a que está destinado por contraposición el león de Nemea representa esa fase del fuego indomado incontrolado que devora y destruye las grandes iniciaciones del fuego tienen su correspondiente en los planetas y sus esferas ascendentes como quiera que a cada exaltación le precede una humillación es claro comprender que el cielo lunar es ganado a base de descenso y muerte allí están las tres furias del deseo la mente y la mala voluntad representadas en el terrible león Heracles llegó a Nemea y no encontró a nadie allí pues la fiera había despoblado a la vecindad luego fue al monte treto y al poco tiempo divisó al león que volvía a su guarida le lanzó una andanada de flechas pero rebotaron en la espesa piel luego Heracles utilizó la espada que se dobló como si hubiera sido de plomo finalmente levantó la clava y le descargó con ella tal golpe en el hocico que el animal se introdujo en su cueva sacudiendo la cabeza habiéndose dado cuenta de que el monstruo era inmune a todas las armas se puso a luchar con él abrazo partido y tomando su cabeza debajo del brazo lo apretó hasta estrangularlo durante un tiempo Heracles se quedó perplejo sin saber cómo desollar al león hasta que por inspiración divina se le ocurrió emplear las garras del animal afiladas como navajas y no tardó en poder llevar su piel invulnerable como armadura y la cabeza como yelmo esta tarea la realizó el héroe a la edad de 18 años es decir en la novena esfera el segundo trabajo impuesto por Euristeo fue la muerte de la hidra de Lerna un monstruo nacido de tifón y equidna y criado por Hera como una amenaza para Heracles Lerna se halla junto al mar a unos 8 kilómetros de la ciudad de Argos al oeste se alza el monte pontino con su bosque sagrado de plátanos que se extiende hasta el mar todos los años se realizaban en Lerna ritos nocturnos secretos en honor a Dionisio quien descendió al tártaro en este lugar cuando fue en busca de Séleme y no lejos de allí se celebraban los misterios de Demeter Lernea en un recinto que señala el lugar donde Hades y Perséfone descendieron también al tártaro este distrito fértil y sagrado estuvo en un tiempo aterrorizado por la hidra que tenía su guarida bajo un plátano en la fuente séptuple del río Amimona y frecuentaba el insondable pantano Lerneo de la zona símbolo de la mente humana la hidra tenía un cuerpo prodigioso parecido al del perro y siete cabezas serpentinas y era tan venenosa que su solo aliento o el olor de su rastro podía destruir la vida esta hidra polifacética es una imagen alegórica que personifica a la mente con todos sus defectos psicológicos Atenea había reflexionado acerca de cómo Heracles podía matar al monstruo y cuando él llegó a Lernea conducido en su carro por Yolao le indicó dónde estaba su guarida por consejo de la diosa obligó a la hidra a salir arrojándole flechas ardientes y luego contuvo el aliento mientras la atrapaba pero el monstruo se le enroscó en los pies en un esfuerzo por hacerlo caer en vano le golpeaba a Heracles las cabezas con su clava pues tan pronto como aplastaba una surgían dos o tres en su lugar un enorme cangrejo salió del pantano para ayudar a la hidra y mordió a Heracles en el pie este le aplastó furiosamente la concha y gritó pidiendo ayuda a Ayolao este entonces incendió una parte del bosque y luego para impedir que brotaran nuevas cabezas al monstruo chamuscó sus raíces con ramas ardientes y así contuvo el flujo de sangre eliminar las cabezas de la hidra solo es posible mediante la sexualidad trascendente en la forja de los cíclopes por eso Iolao es decir el I-A-O socorre al héroe quemando con fuego vivo las infernales cabezas utilizando una espada Heracles cortó la cabeza inmortal parte de la cual era de oro y la enterró todavía silbante bajo una roca le sacó las entrañas al cadáver y empapó sus flechas en la bilis en adelante la menor herida causada por una de ellas era mortal así después de haber eliminado defectos psicológicos en los distintos repliegues de la mente el iniciado gana el derecho de ascender a la morada de los arcángeles el tercer trabajo consistió en capturar a la sierva de Serinia y llevarla viva de Enoe a Misenas este animal veloz y moteado tenía patas de bronce y cuernos de oro como los de un siervo estaba consagrado a Artemis quien cuando era niña vio cinco siervas más grandes que toros pasiendo en las orillas del río Anauro corriendo en su persecución se apoderó de cuatro de ellas con sus propias manos y las unció en su carro la quinta huyó a través del río Celadón a la colina Serinia tal como lo había previsto era quien ya pensaba en los trabajos de Heracles esta sierva es una clara alusión al alma humana región de Tiferet el esposo de la valquiria poco dispuesto a matar o herir a la sierva Heracles realizó este trabajo sin ejercer la menor fuerza la persiguió incansablemente durante un año y esa cacería lo llevó hasta Istria y el país de los hiperborios cuando agotada al fin la sierva se refugió en el monte Artemisio y desde allí descendió al río Ladón Heracles disparó una flecha con la que le sujetó las patas delanteras haciéndola pasar entre el hueso y el tendón sin derramar sangre luego la recogió se la puso sobre los hombros y se apresuró a volver por la Arcadia a Misenas así el noble conquista las facultades del mundo causal la cuarta hazaña del héroe solar consistió en capturar vivo al jabalí de Erimanto animal feroz y enorme que frecuentaba las laderas cubiertas de cipreses del monte Erimanto y los matorrales del monte Lampea en Arcadia y hacía estragos en la región que rodeaba Zófide al pasar por Fóleo en su viaje a Erimanto Heracles fue agasajado por el centauro Folo quien le sirvió carne asada aunque no se atrevió a abrir el cántaro comunal de los centauros hasta que Heracles le recordó que era el mismo cántaro que cuatro generaciones antes Dionisio había dejado en la cueva precisamente para aquella ocasión se trata en efecto del cántaro que contiene el vino de la transmutación ese azufre oculto en la cueva y que custodian los centauros instintivos los centauros se enojaron cuando olieron el vino fuerte y armados y rumpieron en la cueva de Folo pero Heracles los rechazó y huyeron en varias direcciones Heracles partió luego para dar caza al jabalí por las orillas del río Erimanto apresar con vida a un animal tan salvaje era una tarea de una dificultad extraordinaria aquí Heracles es como el auros egipcio que venga la muerte de su padre Osiris en su tío Seth metamorfoseado en el jabalí negro Heracles lo desalojó de un matorral con fuertes gritos le hizo ir a un profundo ventisquero y allí saltó sobre su lomo lo ató con cadenas y lo llevó vivo a hombros hasta Misenas entregándoselo a Euristeo que asustado se ocultó en una tinaja de bronce en la lucha con el jabalí está el símbolo de todas las pasiones humanas extirpar las causas de tales defectos en los infiernos venustos es tarea indispensable a fin de ascender a la morada de los principados al cielo de Venus el mundo causal el quinto trabajo de Heracles consistió en limpiar en un solo día los sucios establos del rey Augías Euristeo imaginaba a Heracles cargando el estiércol en cestos y llevándolo lejos de allí en hombros los rebaños de Augías eran enormes y por designio divino eran inmunes a todas las enfermedades y no malparían jamás aunque en casi todos los casos producían hembras Augías contaba con 300 toros negros y 200 toros sementales rojos y además 12 toros blancos consagrados a helios uno de los cuales Faetonte tenía el privilegio de brillar como una estrella tales sementales alegorizan el karma zodiacal así como los rebaños simbolizan la multiplicidad de los agregados psíquicos ahora bien en los establos y los rediles de Augías no habían recogido el estiércol desde generaciones y aunque el hedor apestoso no afectaba a los animales mismos difundía su pestilencia por todo el peloponeso además los prados del valle estaban cubiertos por una capa de estiércol tan espesa que no se los podía arar para cultivar los cereales Eracles se comprometió a limpiar los establos antes del anochecer a cambio de la décima parte del ganado Augías rió incredulamente y llamó a Fileo su hijo mayor como testigo jura que realizarás el trabajo antes del anochecer es decir antes de que vengan las tinieblas de la ignorancia así juró Heracles por primera y última vez en nombre de su padre Zeus Augías juró a sí mismo que cumpliría su parte del trato por consejo de Menedemo y con ayuda de Iolao Heracles primeramente abrió la pared de los establos en dos lugares y luego desvió los ríos vecinos Alfeo y Pemeo símbolos de los canales energéticos Idá y Pingalá de modo que sus aguas corrieron a través de los establos los limpiaron y luego limpiaron también los rediles y los pastos del valle Este trabajo debe identificarse con Acuario Casa Zodiacal de Urano que equivale a Uranas el fuego y el agua primordiales Por ello decían los sabios alquimistas hay que hacer pasar sobre nuestra tierra todas las aguas del diluvio Estas son imágenes expresivas de la labor que exige la purificación perfecta obra tan fastidiosa que ha desanimado a gran cantidad de alquimistas más ávidos que laboriosos y más entusiastas que perseverantes El sexto trabajo de Heracles fue la caza y destrucción de ciertas aves tenebrosas de pico garras y alas de bronce que devoraban personas Estas aves consagradas a Ares se habían refugiado en el pantano de Estínfalo Allí procreaban y andaban por el agua y de vez en cuando remontaban el vuelo en grandes bandadas para matar a hombres y animales descargando una lluvia de plumas de bronce y un excremento venenoso que arruinaba las mieses Estas aves antropófagas son las crueles arpías citadas por Virgilio en la Eneida y representan estados brujescos en el infraconsciente humano La sexta labor del héroe solar está relacionada con la constelación de Pisces casa de Neptuno y señor de la magia práctica Cuando llegó al pantano que estaba rodeado por un espeso bosque Heracles se vio en la imposibilidad de ahuyentar a las aves con flechas pues eran demasiado numerosas además el pantano no parecía lo bastante sólido como para que un hombre pudiera caminar sobre él ni lo bastante líquido para utilizar una embarcación Mientras Heracles permanecía en la orilla sin saber qué hacer Atenea le dio un par de címbalos de bronce hechos por Efesto Desde un monte que dominaba el pantano Heracles tocó los címbalos produciendo tal estrépito que las aves enloquecidas de terror levantaron el vuelo formando una gran bandada derribó a muchas de ellas mientras volaban frente a la isla de Ares en el mar negro esta es la alegoría de los jinas negros personajes tenebrosos que existen por doquier y que están relacionados con elementos brujescos en el fondo de la psiquis Casi contigua a la brillante constelación de Pisces se halla la de Tauro que se relaciona con el séptimo trabajo de Heracles destruir impulsos bestiales irreflexivos y pasionarios con la captura del toro de Creta dicho toro fue dado a Minos por Poseidón para que se lo ofreciera en holocausto pero el rey lo retuvo indebidamente para sí por lo que Poseidón lo volvió furioso en esa época el toro hacía estragos en Creta especialmente en la región regada por el río Tetris y aterrorizaba a todo el país cuando Heracles se embarcó se embarcó para Creta Minos le ofreció toda la ayuda que podía pero él prefirió apoderarse del toro sin ayuda de nadie tras una larga lucha consiguió llevar al monstruo a Misenas donde Euristeo lo dedicó a Hera y lo dejó en libertad pero Hera no queriendo aceptar un don que redundaba en la gloria de Heracles llevó al toro primeramente a Esparta y luego a través de Arcadia y del Istmo a la Maratón Ática desde donde posteriormente Teseo lo llevó a Atenas para sacrificarlo a Atenea Euristeo ordenó a Heracles para su octavo trabajo que se apoderara de cuatro yeguas salvajes del rey Tracio Diómedes hijo de Ares y Sirene quien gobernaba a los belicosos Vistones y cuyos establos eran el terror de la Tracia Diómedes mantenía a las yeguas atadas con cadenas de hierro a unos pesebres de bronce y las alimentaba con la carne de sus huéspedes estas simbólicas bestias pasionarias instintivas junto a las aguas espermáticas del primer instante están siempre dispuestas a devorar a los fracasados con algunos voluntarios Heracles se embarcó para Tracia allí venció a los mozos de mulas de diómedes y llevó a las yeguas al mar donde las dejó en una loma y luego volvió para rechazar a los bistones pues los agregados como enloquecidos al ser descubiertos atacan incesantemente con infinitas tentaciones como como los otros como los venció abriendo un canal que hizo que el mar inundara la llanura baja y cuando sus enemigos dieron media vuelta y echaron a correr él los persiguió dejó aturdido a diómedes el ego animal con un golpe de su clava arrastró su cuerpo alrededor del lago que se había formado y lo puso delante de sus yeguas que desgarraron su carne todavía viva Heracles se apoderó del carro de diómedes y unció a él las yeguas aunque hasta entonces no conocían el freno ni la brida las condujo rápidamente a través de las montañas hasta misenas donde Euristeo las dedicó a Hera y las dejó en libertad en el monte Olimpo el noveno trabajo de Heracles fue conseguir para Admete la hija de Euristeo el cinturón de oro de Ares que llevaba a Hipólita la reina de las Amazonas el aspecto psíquico femenino de nuestra naturaleza interior Heracles se embarcó con una compañía de voluntarios entre los que se hallaban Iolao Teseo Telamón y Peleo las amazonas eran hijas de Ares y Armonía y formaron tres tribus en las costas del Mar Negro solo reconocían la descendencia materna y habían dispuesto que los hombres debían realizar las tareas domésticas mientras las mujeres luchaban y gobernaban rompían los brazos y las piernas de los niños recién nacidos con el fin de incapacitarlos para pelear o viajar estas guerreras famosas no mostraban respeto por la justicia ni la decencia y fueron las primeras en emplear la caballería llevaban arcos de bronce y cortos escudos en forma de media luna sus yelmos ropas y ceñidores estaban hechos con pieles de fieras cuando Heracles fue a visitar a las amazonas se detuvo en la isla de Paros donde hubo de luchar contra los hijos de Minos los magos negros a quienes mató luego atravesó el El Esponto y el Bósforo hasta Mariandino en Misia donde apoyó al rey Lico en una guerra contra los Bébrises el nombre de Lico en griego Licos significa lobo se trata de los señores de la ley con los cuales el héroe debe arreglar sus negocios cármicos Heracles llegó al puerto de Temisira donde Hipólita le hizo una visita y atraída por su cuerpo musculoso le ofreció el cinturón de Ares como prenda de amor pero Hera disfrazada de Amazona había difundido el rumor de que aquellos extranjeros pretendían raptar a Hipólita por lo cual las guerreras enfurecidas se lanzaron contra el navío Heracles sospechando una traición mató a Hipólita es decir la reina es inútilmente sacrificada por la brutalidad masculina que pretende apoderarse violentamente de su innata virtud le quitó el cinturón se adueñó de su hacha y se preparó para defenderse dio muerte una tras otra a todas las caudillas y puso en fuga a su ejército tras una gran matanza ese cinto maravilloso análogo al de Afrodita y emblema de la femineidad pierde todo su significado y valor al ser separado de su legítima poseedora el amor y no la violencia hace su conquista realmente significativa y valedera el décimo trabajo de Heracles consistió en apoderarse de los bueyes de Gerión sin pedirlos ni pagarlos llevándolos desde Eritrea hasta Tirinto Gerión hijo de Criázol y Calirroe era rey de Tartesos en España y tenía fama de ser el hombre más fuerte del mundo había nacido con seis brazos y tres cuerpos unidos en la cintura los bueyes rojos de Gerión animales de una belleza maravillosa estaban guardados por el pastor Euritrión hijo de Ares y por el perro bicéfalo Ortro nacido de Tifón y Equipna cuando Heracles llegó a Tartesos ahora Gibraltar erigió un par de columnas frente a frente en los dos lados del estrecho una en Europa y la otra en África estas son las dos columnas del templo Jaquín y Boás el soporte del templo hombre y mujer azufre y mercurio el fuego y el agua Elio lanzó sus rayos contra Heracles quien encontrando imposible trabajar con tanto calor tomó su arco y disparó una flecha contra el dios basta exclamó Elio enojado Heracles se excusó por su mal humor y aflojó el arco inmediatamente para no dejarse superar en cortesía Elio Elio le prestó a Heracles su copa de oro y se embarcó en ella para Eritrea esta copa es el vaso sagrado la misma copa de Hermes y de Salomón el santo grial que el héroe utiliza en su viaje nocturno a fin de realizar el misterio hipergóreo cuando llegó subió al monte abas el perro ortro símbolo de la pasión animal corrió hacia él ladrándole pero Heracles lo mató con la clava su fuerza fálica bien orientada y Euritrión el pastor de Gerión que corrió en ayuda de Ortro murió del mismo modo de esta manera Heracles se apoderó del ganado la noticia llegó a oídos de Gerión quien desafió a Heracles a combatir tras una dura lucha Heracles arremetió contra el costado de Gerión y le atravesó los tres cuerpos con una sola flecha emblema consagrado al poder sexual así Heracles se liberó de las tentaciones del pasado venciendo al señor del tiempo el trisipe de Gerión Heracles hubo de vivir muchas aventuras a su regreso pasó por los Alpes Ligurios la Galia Cisalpina y Etruria recorrió toda la costa de Italia y al llegar a la álvula posteriormente llamado Tíber le recibió el rey Evandro al anochecer cruzó el río Anado llevando por delante el ganado y se acostó para descansar en un lecho de hierbas en una profunda cueva cercana vivía un pastor enorme horrible llamado Caco era hijo de Efesto y Medusa y era el terror y la deshonra del bosque aventino simbólico bosque alquímico cráneos y brazos humanos colgaban sobre los dinteles de su cueva mientras Heracles dormía Caco le robó los sus mejores bueyes y novillos arrastrándolos hacia su guarida el mal ladrón saquea siempre alevosamente el centro sexual para satisfacer pasiones con los primeros rayos de la aurora Heracles se despertó e inmediatamente advirtió que le faltaban aquellos animales después de buscarlos en vano pensaba continuar su camino cuando una de las novillas robadas mugió a causa del hambre Heracles observó que el sonido provenía de la cueva la cual estaba cerrada por una enorme roca la apartó y encontró dentro de ella a Caco arrojando llamas por la boca luchó con él y le machacó la cara hasta dejarla hecha pulpa esta misma alegoría del mal ladrón sería representada siglos más tarde por el cristianismo en la crucifixión del Señor el undécimo trabajo consistió en conseguir las manzanas de oro del jardín de las espérides este manzano prodigioso fue un regalo de boda de la madre tierra a Hera quien lo plantó en su jardín divino dicho jardín se hallaba en la ladera del monte Atlas a fin de custodiar el árbol y sus frutos Hera hizo que el dragón Ladón siempre vigilante se enroscara a su alrededor como su guardián Ladón era hijo de Tifón y Equitna y se le señala como el representante de la materia bruta con la que se debe comenzar la obra el nombre griego de dragón dracon procede de ver ver mirar palabra que se aproxima a derkefnis que duerme con los ojos abiertos Atlante que sentía especial orgullo por las manzanas fue advertido por Temis de este modo un día dentro de mucho tiempo Titán tu árbol será despojado de su oro por un hijo de Zeus Atlante que aún no había sido castigado a soportar el peso del globo celeste sobre sus hombros construyó sólidas murallas alrededor del huerto y expulsó de su territorio a todos los extranjeros Heracles que no sabía en qué dirección se hallaba el jardín de las espérides marchó a través de Iliria hasta el río Po el hogar del dios marino oracular Nereo las ninfas del río le mostraron a Nereo dormido sujetó al venerable dios marino y le indujo a profetizar cómo se podría conseguir las manzanas de oro Nereo el maestro o guía interior siempre muestra el camino e instruye acerca de los peligros Nereo aconsejó a Heracles que no arrancara las manzanas personalmente sino que emplease a Atlante como su agente en cuanto al dragón primer sujeto de la obra el rudo combate que debe librar con él ha sido desde siempre uno de los secretos más celosamente guardados por los maestros del arte llámese artista alquimista o caballero errante no es el en persona quien desafía y combate al dragón hermético sino otra fuerza igualmente poderosa a la que el artista haciendo el papel de espectador debe animar debe animar ayudar y proteger en este duelo extraño y sin piedad se trata en efecto de ese fuego misterioso que actúa en toda la naturaleza cuando cuando Heracles llegó al jardín de las espérides le pidió a Atlante que le hiciera ese favor este habría realizado cualquier trabajo con tal de tener un momento de respiro pero temía a Aladón por lo que Heracles lo mató con una flecha Heracles inclinó la espalda para recibir el peso del globo celeste y Atlante se alejó y regresó poco después con las manzanas arrancadas por sus hijas yo mismo llevaré estas manzanas a Euristeo dijo si tú sostienes el firmamento durante unos pocos meses más Heracles recordó la advertencia de Nereo y pidió a Atlante que sostuviera el globo durante un momento más mientras él se ponía un almohadón en la cabeza Atlante dejó las manzanas en el suelo y volvió a ponerse la pesada carga sobre sus hombros e inmediatamente Heracles recogió las manzanas y se alejó con una sonrisa irónica al cabo de unos meses Heracles le llevó las manzanas a Euristeo quien se las entregó nuevamente a Hera Heracles no volvió a Misenas por un camino directo primeramente atravesó la Libia donde hubo de enfrentarse al rey Anteo el cual tenía la costumbre de obligar a los extranjeros a luchar con él hasta dejarlos exhaustos matándolos después pues no sólo era un atleta hábil y fuerte sino que además cuando su cuerpo tocaba la tierra se renovaba su fuerza y era más monstruoso aún que sus hermanos mayores Tifón Tisio y Briareo Anteo simbólico titán representa a las hordas tenebrosas abismales ambos combatientes se prepararon para la lucha Heracles se proponía reservar su fuerza y cansar a Anteo pero cuando consiguió tenderlo en tierra le sorprendió ver que los músculos del gigante se hinchaban Heracles comprendió lo que sucedía y en vista de ello lo levantó a gran altura en el aire le rompió las costillas y a pesar de los hondos gemidos de la madre tierra lo mantuvo en alto hasta que murió Heracles viajó luego a Egipto donde el rey Buciris nombre alegórico del ego pluralizado y hermano de Anteo a fin de salvaguardar del hambre y la sed al país acostumbraba a sacrificar a sus huéspedes Buciris apresó a Heracles quien dejó que los sacerdotes le arrastraran hasta el altar y cuando estaba a punto de ser sacrificado rompió sus ataduras y mató a Buciris y a todos sus servidores presentes por fin Heracles llegó a las montañas del Cáucaso donde Prometeo estaba encadenado por haber robado el fuego del cielo allí un buitre nacido de tifón y equidna le desgarraba el hígado Prometeo habiéndose compadecido de la raza humana al verla triste decidió robar el fuego celeste a fin de animarla por este hecho Zeus lo castigó atándolo a una roca en efecto los hombres no supieron utilizar el fuego celeste sino para satisfacer pasiones por lo que Prometeo Lucifer queda atado con cadenas a la roca sexual mientras un buitre le devora el hígado y las entrañas centro de infinitas pasiones Heracles invocando a Apolo dios del fuego mató al buitre atravesándole el corazón y puso a Prometeo en libertad y así Lucifer en griego eos foros de eos luz y foro de fero traer es el que trae la luz el portador del conocimiento a quien lo libera por eso mientras perdure el fuego el hombre se beneficiará de vastas posibilidades en todos los ámbitos del plano físico y verá ensancharse el campo de sus conocimientos estará en relación directa con dios y la criatura conocerá a su creador nuestro sistema solar tiene 12 planetas que están que están en concordancia con los 12 signos zodiacales y los 12 trabajos de Heracles impuestos por su hermano es decir su resplandeciente prototipo divinal el último asociado a la constelación de escorpio y el más difícil fue sacar al perro cerbero del tártaro donde la verdad se disfraza de tinieblas como medida preliminar fue a Eleusis donde se inició en los misterios y se hizo digno de llevar la corona de Mirto en efecto en el templo de Demeter más exactamente en el Telestirium los iniciados vivían todos los horrores del Hades y se preparaban los misterios infernales una vez purificado Heracles descendió al tártaro guiado por Hermes y Atenea es decir por la sexo-yoga y la sabiduría allí en el submundo Caronte el barquero aterrado por el seño de Heracles lo condujo a través del río Estigia sin vacilar cuando Heracles desembarcó todos los espíritus huyeron excepto Meleagro y la gorgona de Medusa al verla el héroe desenvainó la espada pero Hermes le dijo que solo era un fantasma y cuando apuntó con su flecha a Meleagro este le dijo sonriendo nada tienes que temer a los muertos así ambos conversaron y Heracles se ofreció a casarse con la hermana de este de Yanira cuando Heracles pidió que le entregaran a Cerbero Hades que se hallaba junto a su esposa le contestó es tuyo si puedes dominarlo sin emplear la clava ni las flechas Heracles encontró al perro encadenado a las puertas de la queronte y lo hació resueltamente por el cuello del cual salían tres cabezas Cerbero levantó el rabo cubierto de púas para golpearle pero Heracles protegido por la piel del león o sea la castidad y el dominio del fuego sexual no aflojó su apretón hasta que Cerbero se sintió ahogado y cedió en armoniosa concordancia rítmica con este evento cósmico sexual deviene el supremo desprendimiento de todas las cosas materiales y la eliminación radical del deseo de existir adueñarse del perro significa control absoluto sobre el sexo con ayuda de Atenea Heracles volvió a cruzar el río Estigia sin peligro y condujo a Cerbero por el escarpado precipicio por el que Dionisio había llevado a su madre Séleme y luego lo entregó a Euristeo quien lo devolvió al mundo subterráneo habiendo terminado sus trabajos el hijo de Zeus encontró nuevas aventuras entre ellas hubo de servir como esclavo a la reina ónfale de Lidia haciendo tareas de mujeres cardando lana o hilando mientras la reina y sus doncellas jugaban con su arco y su clava esta es la etapa en que el héroe cristaliza su androginismo es decir se polariza positivamente con su aspecto femenino divinal varios años después Heracles fijó su residencia en Etolia allí cortejó a Deyanira hija de Dionisio y Altea muchos otros pretendientes acudían al palacio de Eneo para pedir la mano de Deyanira entre ellos el dios fluvial Aqueló ambos lucharon y Heracles triunfó y así se casó con Deyanira en compañía de su nueva esposa quiso atravesar el río Edenio del griego suave fácil allí estaba el centauro Neso y alegando que era el barquero autorizado por los dioses se ofreció a transportar a Deyanira Heracles cometió el error de consentirlo y no tardó en advertir que el centauro intentaba apoderarse de ella pero una flecha templada en la sangre de la hidra lo detuvo allí mismo sintiéndose morir Neso entregó a Deyanira su túnica teñida con su sangre asegurándole que le serviría para atraer a su esposo si éste se alejaba para acercarse a otras mujeres Heracles posteriormente envió a Deyanira a Traquis y al despedirse divulgó esta profecía al cabo de 15 días estoy destinado a morir o a pasar el resto de mi vida en completa tranquilidad más tarde supo Deyanira que Heracles buscaba a Iole premio de su victoria sobre Eurito su padre pero antes que entregarse a Heracles Iole habría preferido morir con toda su familia ahora bien la palabra griega Iolía está formada por Ios veneno ilía botín presa Iole es el jeroglífico de la materia prima veneno violento según los sabios que sin embargo se utiliza para obtener la medicina universal los metales alquímicos disueltos en ella son presa de este veneno que cambia sus naturalezas Heracles aunque busque a Iole no consuma su unión con ella sin sospechar una venganza por parte de Neso Deyanira envió la túnica en un cofre con un mensajero para entregársela a su esposo después de haber consagrado altares de mármol y un bosquecillo sagrado a su padre Zeus en Cenea Heracles preparaba un sacrificio en acción de gracias por la toma de Ecalia este vistió la túnica y mientras arrojaba incienso en las llamas gritó como si le hubiera mordido una serpiente y comenzó a sentir dolores atroces pues la túnica se le adhirió a su piel de tal modo que al querer quitársela arrancaba con ella sus propias carnes no pudiendo resistir tanto sufrimiento se arrojó en una pira que encendió con sus propias manos en la cumbre del monte Eta del griego Edo quemar estar ardiendo y cuando las llamas comenzaron a lamer la pira extendió su piel león en la plataforma y se tendió con un aspecto feliz del cielo cayeron rayos que inmediatamente redujeron la pira a cenizas esta narración se relaciona con las últimas operaciones del magisterio pues Neso representa a la piedra filosofal aún no determinada cuyo color varía del carmín a la escarlata brillante el nombre griego Nisos significa vestidura de púrpura y la túnica ensangrentada del centauro que tiene el poder de quemar los cuerpos indica la perfección del producto acabado Heracles es la figura del azufre del oro cuya virtud solo puede ser vencida por la acción de la vestidura roja o sangre de la piedra Deyanira mujer de Heracles personifica el principio mercurial del oro que lucha junto al azufre al que está unido pero que sucumbe bajo el ardor de la túnica ignia en griego Dianira deriva de diitis hostilidad lucha agonía entre tanto en el Olimpo Zeus anunció la parte inmortal de Heracles está a salvo de la muerte y pronto lo recibiré en esta región bendita los rayos habían consumido la parte mortal de Heracles una nube lo ocultó mientras entre una apoteosis de rayos y truenos divinos Zeus lo transportaba en su carro de cuatro caballos es decir los cuerpos solares al cielo donde Atenea lo tomó de la mano y lo presentó solemnemente a los otros dioses en adelante Hera consideró a Heracles como su hijo y fue al que más amó después de Zeus y le dio el matrimonio sagrado a su hija Eve el alma que recuerda el Giot-G Baú-G el padre madre divinal salvaje a su hija ¿Xu HSt